¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y hoy os traigo Zelda Tears of Kingdom para Nintendo Switchy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cojones estamos haciendo? ¡Ah, sí! Necesito un caballito. Así que... ¡Ah! A por el caballo. Caballo salvaje. Tiene que haber por ahí caballos salvajes. Ahí hay caballos salvajes. Dios, qué vistas, tío, con el castillo y en el cielo, eh. No me gustan estos caballos. Había otros para acá. Son todos caballos vaca. Vamos allá. A por el caballo vaca. Acaricia. Mira cómo le acaricio al caballito. Cuidado a ver si puedo resistir a los caballos. ¡No! No, 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 no. Pero quiero registrar. Quiero registrar. Registrar mi caballito. Hombre, se llama Nuevo. ¿Se llama Nuevo? Sí. Tiene cara... ¿Le puedo poner nombre? Ah, vale. Perfecto. ¡Toma! Mi caballo se va a llamar Croqueta. Me gustan las croquetas. Se va a llamar Croqueta. Croqueta. Muy bien. Sí, me la llevo, me la llevo. Vale, ya tengo... Bien, ya tengo... La silla e incluso la crimp, por cierto. ¿Sabes silbar? Sí. Sí, es lo que hago con... Sí. Vale. Y ahora tengo un caballo salvaje. Vale. ¿Qué pasa? ¡Señora! Que esta señora me pidió cosas. Pues te lo doy. ¡Croqueta! Tengo que ir a por otro caballo. Croqueta se va con otra persona. ¿Mi caballo Croqueta ha durado conmigo? Pues eso, nada. Vale, ¿qué me vas a dar? O sea, no sabes quién es Link. En serio. He ligado. He ligado. He ligado, eh. He ligado. Bueno, pues venga, vamos a por otro caballo. A ver, este le puedo llamar. Vamos a ver... A este le podemos llamar... Taquito. Caballo que se va a llamar Taquito. Me gusta... Se va a llamar Taquito. Mira Taquito. Mira Taquito. Taquito mola, eh. Un punto más de gremio. ¡Oh, qué pesados, tío! Le vamos a llamar Taquito. Le voy a poner nombre de comidas a los... A los animales, eh. Hablas mucho, tío. Espérate, voy a ver lo que hay. Se está poniendo muy pesado. Anda, coño. Ah, vale. Ah, vale. La cama. Dicen que si duermes en una... Es un oráculo de edad de los caballos. Joder, chaval. Todas las cosas que me han dado. Vale. Bueno, pues ahora voy al... Al este. Al templito este. Vamos allá. El templito este que está de muerte. De muerte no. Lo siguiente. Vamos a ver. ¿De qué trata? Objeto flotante. Objeto flotante. Ah, ¿eh? Vale Me voy a llevar esto por si acaso La 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 Ay coño no entra La 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 Ay coño no entra Hmm. 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 Hay coño que me he equivocado. Hmm. 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 hay dos bolas, hay una bola gorda aquí esto no queda nada aquí y la bola gorda y ya está, pero ¿y la bola gorda esa que tiene que haber ahí? ¿dónde está? que está aquí vale 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 no 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 te vayas todavía, no te vayas por favor no no es es ¿Qué es esto? Espera, 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 espera. Baja, baja. A ver. Ahí. Eh, no, no. Que no, cojones. Que os esperéis. Hostia, que yo tengo... Yo voy a subir. No sé cómo lo vais a ver, pero yo voy a subir. Yo voy a subir. Yo voy a... Ahí está. ¿Ves? ¿Cómo yo iba a subir? ¡Hala! Por mis huevos que iba a subir. Ya lo he dicho. Bien. ¡Vámonos! ¡Hala! Terminamos. Ya está. Sencillo. Vamos allá. Bueno, esto ya lo hemos visto. Es que está escribiendo. Cositas que hay que hacer. Ya tengo para otro orbe. Eso está guay. Está estupendísimo de la muerte. Vale. Ya tenemos otro orbe. Ah. Vale. Lo siguiente. que tengo que hacer es ir allí y hablar con Impa. Que está por ahí. A ver qué me cuenta. Y luego subir allí arriba. ¿Qué vieja está? ¿Qué vieja está? No. ¿También? No. 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 No te preocupes Yo Te lo apaño en un momento Apaña ¿Cuáles son las dos? Oh Oh He 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 Hmm Hmm Vale, en algún sitio dice Lágrimas del dragón Como no son esas lágrimas que hay ahí Ahí hay algo Puta color No sé, no lo acabo de entender, tío Voy a subir otra Voy a subir otra Las lágrimas del dragón no lo entiendo Hay un agujero, pero el agujero ese no me lleva a ningún lado Hay un montón de lágrimas Hay un montón Por ahí hay unas cuantas Pero no hay nada que me diga Oye Tal No es que no Como no sea aquella que está como Como un ojo Hay que verlo como un dragón No No, pues bueno Vamos para allá No sé si tiene algo que ver Esto que no hay Eso sí Eso sí que es una lágrima ¿Qué es eso? Como un recuerdo Es un recuerdo de Zelda Un recuerdo, tío Tía, fue el pasado Pobrecita Fue al pasado Ha viajado al pasado Coño, mira Esos son sus ancestros ¿Dónde estoy? Parece que te hemos sobresaltado Lo lamento Soy Sonia ¿Cómo te llamas? Sí, dinos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Roham Rey de Hyrule Zelda ¿Qué situación más peculiar? Somos los fundadores Del reino de Hyrule Así que no debería existir Ningún otro monarca Pero no es posible ¿Vos sois los reyes? Yo me llamo Rauru Y gobierno este reino El rey Rauru Y la reina Sonia ¡Imposible! ¡Imposible! Ha viajado en el tiempo Cuando fundaron Hyrule Perfecto Perfecto Mola Mola Joder Toma ya Tengo otra misión Bueno, pues perfecto No me voy a quejar Me voy a quejar porque mola Coño Coño Oye ¡Haz! 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 Joder, ¿explota nada o qué? Te estás canteando un montón, colega, te estás canteando un huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué bien! ¡La hostia de grande esto, tío! Yo todo lo que sea comida, o sea, con esta cueva... Espérate, vamos a hacer antes una cosa, que no me puedo meter siempre en la primera cueva que veo. ¡Fuera! 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 Vale... ¡No pasa nada! porque ahora llego así y te hago, va, quita 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 eh, cuidado no, 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 no vale 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 y ya estoy aquí perfecto y aquí lo vamos a dejar y vamos a ello que bueno dí vale 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 oye, pero una cosa Voy a dejarlo ahí El gameplay, ¿vale? Me llama la curiosidad Me llama mucho la curiosidad Es más, no lo voy a activar Lo voy a dejar aquí Para que en el siguiente gameplay Lo veamos Así que nada chicos Muchas gracias por verlo nuevo Hasta el próximo Adiós